¿Os echáis una última? Sí, sí, sí. Venga. Una última si me he hecho. ¡Uy! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡El kamikaze! ¡Pero bueno! La que tiene Kasma es de las que más me gustan. ¿Cuál? ¿Lanzagranadas? Yo me apayo un patate. No, el revólver que pegué. ¡Ah, qué bien! ¡Pión, pión, pión, pión! Pero Reclú, tío. ¿Cómo me has matado? Un tirito en el aire. Lo que pasa es que Angelo viene pisando fuerte, eh. Viene pisando muy fuerte, macho. ¿Qué tanto? Siempre he aprendido del mejor. Jejeje. ¡Joder! ¡Andate, andate! A ver, espaditas de la muerte. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Adiós! 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 Ya estoy. Vamos a ver que me quería poner el casco nada más. Easy point. Hola, cabeza. Hola, ¿qué tal? Hola, cabeza. No, me cago en la puta. No, 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 no. ¡Hola, granada! ¡Uy, guau, chaval! Eso me ha pasado a mí, eso me ha pasado a mí. Hostia, chaval, qué putada. Pero vamos a ver qué hago. Es que el recu... el recu... el recu... ¡Vamos a la mina y voy a ponerla! ¡What! ¡Oye! ¡Andate, andate! Oye, pero ¿dónde está esa buena acá? La que cojáis, el revólver. ¿Dónde está? Ahí, en la esquinita abajo. Mírale. Se va. Sale y se va. Debajo del muelle. Justo debajo del muelle. Sí, claro. ¡Joder! Estoy esperando a que lo coja y viene a pegarme un tiro. Sí, claro. De verdad. Como que no me ibas a pegar. También el tiro, ¿no? Toma. Mira. ¡Te lo debía! Sí, claro. ¡Ahora! ¡Andate! ¿Cuántos hemos explotado ahí? Hostia. ¿Por qué no me ha dado tiempo a cebat? Le he cebat demasiado pronto. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Eh, déjame vivir todavía. ¡Uy, gracias! ¡No, no, no! ¡Cabeza, cabeza! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, déjame! Tío, eres un hijo de... ¡Me alegro, tío! ¡Me alegro, por hijo de perra! ¡No! 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 ¡Pum, pum, pum! ¡No! ¡Ahora se acabó, eh! ¡Andate, andate! ¡No! ¡¿Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Aquí estoy! Yo no me he ubicado! ¡No! ¡Oe! ¡Un martillo! ¡No! ¡El martillo de Thor! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven que te gusta mi martillo! ¡Ah! ¡Hijo de...! No, ya no me gusta. Es que mola mogollón esa. ¿Dónde estaba esa en la mitad? ¡Me cago en la leche! ¿Por qué no la he visto yo? Está en la llave. Tienes que abrirla con la llave. ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Cómo? Mira que no iba contra ti, eh, pero... ¿Contra quién? ¡Adiós, Arcano! ¿Contra quién, Kasma? Si vais todos contra mí, ¿qué coño? Bueno, vamos a ir a por... Si siempre vais todos contra mí. No tengo arma. No tengo arma. ¡Hala, qué perro! Por mala gente, me alegro. Y yo no quito el seguro. Ven aquí. ¡Hala! Me alegro. Qué bonito. Bueno, pero queda bonito ahí juntitos. ¡Holi! ¡Holi! ¡Árbitro! 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 ¡No! ¡No! ¡Andate, andate! No sé cómo no te ha matado eso. Sí, eso te he matado yo, ¿no? Sí, eso sí. ¡No, perro! Me encanta ese arma. Me encanta ese arma. Ya, es que no me he movido. A ver, regalitos, regalitos. Una piedra, tengo una piedra. ¡Tengo un AK! ¡Ahí tenéis el arma! ¿La tenéis en la mitad? A ver, Arkano, que se pone nervioso. ¡Pero Arkano, tío! Que tenías la mejor arma. ¡Hostia! ¿Pero el medio no se dispara hacia arriba? Te pones en un lado. A ver, Recklu. A ver, vamos a ser amigos. ¡Segura! No sé yo, eh. ¡En tu vida! ¡En tu vida! ¡Ay! ¡Hala, mira! Mira, has visto. Vamos a ser amigos. ¡No! ¡Ah! Que esto va a dar la vuelta a la mina. ¡Ah! ¡Vaya, tío! Toma cabeza. ¡Hijo de puta! Un regalito. Para you. No te lo crees. No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. ¿Me sirve? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¿Cómo estás mirándome para ver si recargo, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! A ver. Luego no está contra mí, ¿no? ¡Qué va! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Adiós! ¿Qué me ha pasado? Mira que dos. ¡Hala! ¡A la verga Lupe! ¡Hombre, señor Dante! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Hala! ¿Dónde estoy? ¡Uno y dos! ¿Dónde están las armas? ¡Ay! ¡Que está aquí la de... ¡Ay! ¡Que me ha atrapado! ¡Ah! ¡Tí mismo, cabeza! ¿Dónde vas? ¡¿Dónde vas?! ¡Eres un sincópata! ¡Te las piernas! ¡Ay! ¡No! ¡Sorri! ¿Qué vas a hacer con eso? Por hijo de pedo. Me he matado. Qué suerte. Estás vivo, Arkano, que estás vivo, que estás vivo, Arkano. Toma, Arkano. Arkano, que estás vivo. Ah, que estoy vivo. Pensé que estaba... Un regalito. Espérate, ya me he matado con el jugo de arriba. Hostia, pues yo pensé que me había explotado con... Ahí va, ¿a dónde coño voy? ¿Y cómo he llegado yo hasta ahí? Pues no tengo ni la más remota idea, pero ha sobrevivido. ¿Qué ha pasado? Venga ya, tío. No sé qué ha pasado. Me he pegado un cuchillazo. No me he enterado, ni me he enterado. ¿Nadie quiere jugar conmigo? ¿Qué dices? ¡Ay, espera que se me activa el turbo, me cago la puta! ¡Pero Angelo! ¡Pero Angelo! ¡Ahí va! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Oh, vale! ¡No han siendo una mierda! ¡No han siendo una mierda! ¿Quién ganará? ¡Adiós! ¡Adiós, pato! ¡Adiós! Todos los patitos que te hicieron cua cua Niro, 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 cua cua ¡Ah! ¡Madre mía cuanta explosión por todas partes, chaval! ¡No! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Qué perro me la quita! ¡Ven, ven! ¡Andate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡La vida que tengo! ¡Déjame, va! ¡Tiene un cabeza! ¡Adiós! ¡No, chaval! ¡Qué buena es! ¡Joder! Bueno, chicos, yo marcho a cenar porque me están esperando y tal Yo voy a ir también, a ver si hago cositas A ver si acabamos esta y me voy a ir también Sí, acabamos ahora, ¿no? Bueno, queda una rondita ¡Hala! ¡Se le ha caído la piedra encima! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero vamos a ver, vamos a ver, Angelo, Angelo, Angelo Está nervioso, Angelo Arcano, ¿tú te vas a ir a cenar también o te vas a echar otras? No, de momento yo no Tengo miedo, no está ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Voy! ¡Uh! ¡Que no tengo más! ¡Que no tengo! ¡Que no tengo balas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues yo sí! ¡Mira! ¡Mira que bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fiel! ¡Buah! Este es el más rápido de la... la jungla ¡Adiós! ¡Hala! ¿Y no le he dado? No, pobre... No lo has dado, ¿no? Parece ser que no No, no, ya veo, ya veo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! 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 ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Recluso! Encima que te lanzo una granada de regalo ¡Es que de verdad, eh! ¡De regalos! ¡Y sin anilla ni napa! ¡Que no te tendrás que esforzar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, ya estoy ¡No! ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasao? ¡No puede ser! ¡Ole! No sé si esta tiene, pero... ¡Toma! Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero que me estáis pegando todas. Vale, vale, me sirve, me sirve. A ver, vamos a ver, vamos a ver, nos ponemos otra vez. Venga, vale. Esta no tiene ya, esta. A ver. Allí, por allí, por allí se va a París. A ver. Pero vamos a ver, loco. ¿Te echo yo algo? No. Pues entonces ¿por qué me voy a intentar matar? Pero tú sabes de qué es eso, que en el amor y la guerra todo vale. Pero qué amor, qué amor, si ya he visto que aquí amor, mierda. Uy, se me lo has quitado. Pero guerra sí que hay un rato. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu! ¡A lo, lobo! Hombre, hay que jugársela, yo lo siento. Sí, sí. Pero vamos a ver, ¿por qué me he puesto yo...? Me piro, me largo. Hombre, pero ¿por qué haces esas cosas con el cuerpo humano? Hombre, no te voy a regalar un punto. En tu vida. Mátale, mátale, Ángelo, mátale. Plumita azul. Amor, mierda. Puchiki 2021. Dice Ángelo por aquí. Adiós, Ángelo. No, deis. Ahí está, ahí. Va hacia abajo. ¿Eh? Bla caja. No te he visto, Recklu, tío. Es que soy un ninja. Un ninjisu. ¡Sip! ¡Ala, loco! ¡Pero vamos a ver! Pero bueno, deja de las putas... Me los has quitado a mi, ojo. ¡Ala, a la cara! ¿Quién ha sido este? Ay, este es no quiero mierda Angelo, muy bien jugado Corre, corre, sube Joder, me he autocongelado a mí mismo De verdad De verdad Oli 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 Oli, los caracoles Oye, pues estoy muy orgullosa Estoy haciendo más puntos cada vez Claro Si esto es poco a poco entrenar Venga, os he hecho otra Ya está, ya no me he hecho más De verdad Que me tengo que ir a duchar y todo Ah Este juego es Si guarretes Guarretes moláis más Los hombres, hombre Que no Ya no te he visto, eh No Bueno, esta me gusta más Ven aquí ¿Dónde estás? Es que me pongo muy nerviosa Lo siento ¿Dónde estoy, coño? Mira, mira Ponte mi pelo Mira, mira su pelo Mira Ponte mi pelo Ya salió el peluquín No, no, no Vamos a ver 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 Hostia Pero Angelo Madre mía Qué rápido ha ido A por la pistola Chavaz Flipa Ya Buena esa Buena esa Puchique tenía el mando blind Dice ¿Sí? Angelo Dice Puchique tenía el mando blind Me ha dicho Angelo No, no, no Que soy manca O sea, que no No sé si lo dices por él O Que me puede Podéis decir cosas bonitas Pero que Cuando soy manca Soy manca Hola, Arcano ¿Qué tal? Tengo una pistola Tengo una Me alegro Me alegro Mira, mira He caído encima de la granada Bueno, de lo que fuera eso Soy Jane Ah, me quemo Me abrazo ¿Qué regalo es? Tengo una pelota Tengo una pelota Ay Y una mina también Mierda que no lo he visto Hostia Muy bonito Muy bonito O sea, eso De verdad De verdad De verdad Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ay, qué perro Entraba, queda por la otra La salga Hola Hostia, Angelo Muy buena Muy buena, Angelo Bien Ahí está Me tenía que levantar A ver, a ver Ten cuidado, eh Arcano Que esta gente Está muy loca Hostia Ni la he visto La bala, eh A ver No, pero ¿Por qué a mí? Ah, mira Y el otro Y arriba Muy buena Adiós Pues nada Pues me mato Ya que mal le daba Ja, 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 ja Gua Adiós Pling A ver Árbitro Muy lenta Muy lenta Árbitro Tío, Arcano, eh Ojo ahí, Arcano Ya verás Se va a cagar Voy a ir a por él a saco Por mala gente No, no, no No Ya no Ya estoy viva Estoy viva Estoy viva Estoy viva Todavía Ahora ya no Qué malas Y gana congelada El cabrón A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Ay! Tengo una lápida ¿Para qué? No lo sé Pero tengo una lápida Ángelo Suforsu Adiós Con la lápida No puedo ir hacia la izquierda Fácilmente Me pesa mucho Claro Pesa más No me lo puedo creer No, no, no No me creer Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Te he rozado, eh Te he rozado la cabecilla Pero bueno, en fin Ven aquí Ven, ven, ven Pero ¿por qué te vas? ¿Por qué? Ven, ven A ver Vamos, a ver Joder, me he quedado sin bala Hostia Oh, este nivel no Por Dios Esta como Pero No me habéis dejado ni lanzar La perro Ahí está Sí, joder Muy buena Ah, vale Me sirve Estoy, coño Aquí A la por cabrón A ver Ay, estoy puchiqui Atorado No, no estoy No, es mentira Ven aquí Arcano Uy, pero Mátale a Arcano, hombre O sea, Arcano no Pero a mí sí, ¿no? Pero vamos a ver Perracos No, cabrones Ay, no quiero No quiero Ay, no quiero Ay, los nervios Uy, no sé cómo lo ha hecho A ver, a ver Este chico Se pone muy nervioso, ¿eh? Ah, que hay aquí un pollo Hay un pollo Uy Esta se tira igual Que la arma Pille el arma Sí Angelo, pille el arma Es que la me están metiendo Pero la mujer es horrible Ya Muy buena A ver, todos pa' abajo, ¿eh? Pa' abajo, ¿eh? Joder No 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 Me sirve Pille 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 Hostia Qué tiro me ha dado, macho ¿Dónde andas? Ven aquí A ver si es que no puedo ni subir Qué lástima Adiós Eh Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Eso es lo que ha pasado, ¿no? Sí, eso sí Eso sí Que nos gusta a todos, hombre ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! Ven aquí ¡Oh! 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 Por los pelos, por los pelos Por los pelillos Jaja Vale Qué buena Joder Joder VAMOS Bien, bien Oye, ni tan mal ¡Hostia! 35.女 Control ¡Pero dejadme, por favor! ¡Adiós! ¿Pero por qué las lanzo tan poquito? Depende. Si le das mucho para el lado al que quieres lanzarla, así se lanza fuerte. ¡Mira, mira que dos! ¡No! ¡Que estaba ahí, coño! ¡Me cago en su madre! ¡Me cago en su madre! ¡Es que no me acuerdo! Es que ya la besé, tío. ¡No! ¿Dónde me ha venido esa? Por el lado, por el lado, o sea, de lado a lado. Sí, sí, pero que no sé quién me la ha tirado. ¡Joder! No contaba con eso. No contaba con mi astucia. ¡Bua! ¿Y cómo vuelvo aquí a ver a los demás? ¿Tengo que bajar por aquí? Otra vez, ¿o qué? Sí. Ahí, ahí. ¡Hostia, chaval! ¡Qué cojones! Digo, ¿qué ha pasado? Me quedo ahí mirando... Yo también, yo pensaba que me había matado, pero si no me ha matado, pues guay. ¡Piún, piún! ¡Piún, piún, piún, piún! Este hace... Este hace... Este hace oching. ¡Piún! ¿Pero por qué no le he matado? Pero sí le he dado. ¡Tiqueteque! Ya, pero, pero, joder, yo pensaba que lo había matado. No me lo puedo creer. Que va, que va, que va, que va. ¡No! ¡No! Pero vamos a ver, pero qué malda hay ahí, Recklub. Pero si yo me he portado bien. ¿Yo a quién pillo? Pero es que la guerra no hago prisionero. Sí, sí, recarga. Pero funadle, hombre. Esperante, que es que todas las que me encuentro están sin cargar. ¡Cógete una nueva! ¡No, no, no! ¡Abrante! ¡Abrante! ¡Adiós! ¡Hostia, qué buena es! Pero vamos a ver, Recklub, ¿no la has visto? No, si no era yo. Yo he intentado disparar, pero... ¿Ah, se da por la bala? Yo me he caído. Sí, pero que he intentado disparar. En el... En el chico. Ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. No le he dado a... ¡No! Me daba miedito, tío. Porque ya estabas tú con el arma. Este arma no se me da a mí muy allá, eh. La... La del juez Dredo. Pero vamos a ver, que yo he sido buena. Yo me he portado bien. Sí, sí. Te has portado estupenda, eh. ¡No, cabrones! ¡Cabrones! ¡Me alegro, me alegro! Buenísima, buenísima, Arcano. Buena, buena, buena. De verdad. A ver, a ver, a ver. Ahí lo lleváis. ¡Ah! No, ¿has visto dónde me han matado, no? ¿Qué? Un recto. ¿Te ves? No, no, no. No, qué tipo ya soy. Adiós, ya te... Así no sufren. No, no, no. Jajajaja. 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 No. No, no, no. Madre mía, chaval. Pero bueno, que me dejaba estoy yo ahora. No, pero sí he ido. Mierda, es que no he saltado. Me cago. Creo que no soy el único al que le gusta el sumidero, eh. El sumidero es... ... internacional. Le gusta a todo el mundo. Mierda, chaval. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Quieto, 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 que te vas a hacer daño, hombre. Ahí va yo también. Y tú también. No te he avanzado. Joder, que caída más tonta, que hago la puta. Pero, vamos a ver, pero, Angelo, que no me ha dado tiempo ni a coger la pistola. Ojo, tío, tienes una trompeta. Ojalá. Una trompeta. No, ¿cuál, eh? No quiero trompetas. Coño, ya, está bien, ¿no? Tiqui, 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 tiqui. Ostras, le has dado bien, eh. A ver. Pues, yo creo que GG, eh, cien por cien. No sé yo, no sé yo. Vamos, mis cinco puntitos. Uy. A ver, Angelo. Bueno, bueno, bueno. Uf, cinco, siete, siete, nueve. Bueno, bueno, esto no va a quedar así, chavales. Esto no va a quedar así. Está enfada, está enfada. Hombre. Ahora mismo. Hombre, es que es súper feo todo. Aquí está el león, este león. No tenía ahí. Vivo a ir. Y me han cogido la huele. Sí, tío. Ha estado bien, ¿eh? A ver, me cago en la luz. He visto quitar la anillita y he dicho, venga, va. ¡Qué gracia! Ay, Dios mío. ¿What? Muy bien. Qué arma más rara, ¿no? Sí, no sé. Yo creo que cada vez hacía una cosa distinta. Yo creo que sí. Y si dejas apretado, aumenta el láser para arriba, ¿no? O sea, lo mueve para arriba. Sí, no lo sé. Sí, sí. Qué arma más rara, macho. No te mates. A ver, a ver. Bueno, no te han matado de milagro todavía, chaval. O sea, yo estoy flipando. Lo sé, señor Dante, lo sé. Es que no sé por qué ha cogido pistola. Ese juego, de momento, no me dice mucho. Y yo sin arma. Y adiós. Madre mía. Manquísimo. No, ¿por qué le he dado a tirar? No te gustaba, realmente. Que ya no tienes más, Arkano. Sí, ya lo sé. Estoy buscando el arma. No, no, no. Adiós. Perfecto, señor. Buenas noches. Están intentando buscar ante los restos. Hago que rivalizar. Venid, 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 venid. Dios, tampoco. Dios, si me mata el cabronazo por detrás. Muy buena, Reclú. Muy buena. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Angelo se me ha adelantado, ¿eh? Se me ha adelantado, pero bien. Ven aquí, ven aquí. Ay, qué cabrón, hijo de... No. Me alegro, no, me alegro. Me alegro por mala gente. El martillo de Thor. Sí, por mala gente he dicho, hombre. Que no. Vamos a ver, Reclú. ¿Qué pasó? Tú me has visto que no me voy a asomar. Oh. Te he visto ahí agachar, digo, venga. Pues sois mal... Claro, pues eso. Vamos a quitarle el sufrimiento, joder. Era para hacer otras cositas, hombre. De verdad, es que... No me quise ir. No, no, no. No, no, no. Te jode. Este arma es que es la hostia. Sí. Mira, mira la que tengo. ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Pling, pling, pling! Pero vamos a ver... ¡Ihh! Y me robas la mía. Que será hijo de... ¡Adiós! ¡Ay! ¡Cuántos odio! ¡Cuántos odio! ¡De verdad! ¡Cuántos odio! ¡No! 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 ¿Por qué no? ¡No! ¡No! Que yo también la quería. Estoy esperando a que me la dejes. ¡Angelo! 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 Si es que no me dejáis. No me dejáis jugar. ¡De rato! ¡Olé! ¡Muy buena! ¡Hija! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué toca? ¡Ah! ¡Pion, pion, pion, pion! ¡Pion, pion! ¿Y por qué he hecho eso? No sé por qué he hecho eso. ¿La he soltado? ¿Por qué? ¡Venid! ¡Venid! Yo me voy acercando a vosotros, pero... ¡Wow! Me habéis dado uno por cada lado. Es que no puede ser, ¿eh? Que ya casi no me quedan. ¡Adiós, Angelo! Se fue volando. Como buen pato. ¡Hostia! Bueno, por lo menos tengo un punto. Bueno. Árbitro. ¡Madre mía! ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡Qué cabronazo! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Bueno, chicos. Yo os dejo. Muy bien. Yo os dejo por hoy. Es que feo. Es que feo todo.